Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otro episodio de Life is Strange. Bueno, primero que todo, como siempre, haceros que estéis al otro lado del monitor, dispuestos a pasar un buen rato aquí, con compañía de nuestra querida Maxine. Estamos con Chloe, recordáis que estamos intentando adivinar el futuro para mostrarle nuestro poder, el poder de, digamos, adivinar las cosas, el poder de predecir el futuro. Estamos intentando demostrarle que tenemos ese poder y no es fácil. Tenemos que, de hecho, estoy grabando eso justo cuando acabé de grabar el otro episodio. Y vamos a intentarlo de nuevo. Tenemos que describir una secuencia que pasará en los próximos minutos. Tenemos que describirla bien y completaremos este puzzle. Así que sin más gente, venga, adelante. Vamos, vamos a retroceder. Vale, a ver, a ver. Vale. Camionero tira su vaso. Luego dice, alerta en la radio del policía y se va. Y la responde. Alerta en la radio del policía y la responde. Y se come un donut, no. Y su compañero se va. Es una de las dos de abajo. Alerta en la radio del policía y su compañero se va. Vale, es esto. Justin y Trevor discloan y Joyce los regaña. Y luego, la fonola se rompe después de que una cucaracha entre. Luego de que una mosca, no. Luego de que una mariposa, tampoco. Y luego del camionero, no. Porque esto no sé por qué lo puse. Es esta. Vale. Ahora, tira el vaso. ¿Veis? Vale, falta la cucaracha, ¿no? Es una cucaracha, la cucaracha. Vamos. ¿En serio, tío? Pero no está. No está bien. No entiendo nada, tío. ¿Pero entonces qué es? A ver. Camionera tira su vaso. Alerta en la radio del policía y se va. No se va el policía. Yo diría que le responde. Vale. Esto lo regaña. Entonces, los detiene. Los detiene. ¿Les detiene? Es que es muy relativo eso. Animar y... No, es uno de estos dos. Pero lo regaña. Y eso es una cucaracha, tío. No es ni una mosca ni una mariposa, tío. No hay nada más. Venga, va. Por enésima vez. Vamos a hacerlo. Hay que verlo bien. ¿Te has rompido otra copa? ¿De verdad? No refil para ti. ¡Shh! Y ahora voy a tomar esta calla y dejar mi almacenamiento. ¿Dónde está mi esposo? Me he equivocado de nuevo. Es el puto policía, tío. Que no sé qué coño hacer de allí. Ahora ya me estoy cabreando, tío. Una cosa es un poco, pero es que esto ya es demasiado, tío. A ver. Trevor tira un vaso. No. Esto es camionero tira un vaso. Alerta a la radio del policía y se va. La responde. Se comendó. ¿Su compañero se va? Vamos a ponerlos de tien, eh. Y la forma se rompe después de que una cocoracha entre. Vale. Parece que sí ahora, eh. Ahora se ve bien. Era lo de... Eso era bien. Eso estaba bien. Claro, es que esto se puede interpretar como... Y la fuerza de la fuerza. Y la fuerza de la fuerza. Esto no es un asiento, Chloe. Yo tengo que tener cuidado de cómo usarlo. Escúchalo eso. De supuesto que es un asiento. El mejor asiento de la vida. Puedes bangar a todos con no strings attached, Rewind el tiempo y ¡bom! Es como nunca ocurre. Hijo. Cabeza. Tal vez te hiciste un movimiento en mí y nunca sabía. Sí, eso es lo que hice. Puedes reír el tiempo, Max. Es que es malo. Tenemos que jugar. No tengo tiempo. No me ha gustado nada. No me ha gustado nada que nos sangre la nariz, tío. Hombre, debe ser la hostia, tío. Bueno. Bueno. Madre mía. Vamos, venga. No me ha gustado nada. Es responder la llamada, tía. Pero tampoco seas así, Chloe. Hombre, a ver, es que, tía, no me seas así, ¿eh? Joder, no puedo ni contestar una llamada. Madre, tío. No, no, me da igual las consecuencias que haya. Y una mierda, no lo vas a hacer. Da igual. Joder, a ver si no podré ahora coger el teléfono, tío. A lo mejor me he equivocado, pero mira, es un juego para equivocarse. Ah, lo he hecho, pecho. Lo que no voy a hacer es... ¿Dónde coño estamos, tío? ¿Qué? 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 ¿Puedo volver a mi mejor amiga y ella también es súper size? No sabemos por cuánto tiempo. Exactamente por eso es hora de disfrutar. David podría ser un maldito, pero tú robaste su arma. ¿Es todo el mundo armado en Arcadia Bay ahora? Solo los que no debería ser. Como Step Dildo. Hasta ahora. No estoy en la revolución todavía, Che. Tú eres la revolución, Max. Así que deberíamos descubrir cómo usarla mejor y abusar tu poder con un test. ¿En serio? ¡Yuck! ¡Eres tan hermosa! ¡Has cambiado un poco! ¡Ok, vamos a hacer esto! ¿Puedes encontrar 5 botellas mientras preparo la ruta? ¿Bieras y armas? ¡Bien combo! ¡Puedes controlarlo! ¡Ahora, encontrarnos 5 botellas! ¡Pero, por favor! Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, voy a buscar botellas. Casquillos. Algo me parece que a mí... No sé, me da a mí que algo va a salir mal, tío. No sé el qué, tío. Soy muy pesimista, tío. Pero... Jeringuillas, tío. Hay de todo aquí. 5 botellas. Ya te digo, tío. Tablón. Tablón. ¿Cómo puente? ¿En serio? Mirar, ¿qué es eso? Ah, un coche. ¿En serio? ¿Te consideras morbida o gótica para que te guste esto? Vale, vale. No, no. Vale, vale. Ed, shit, and life. Come mierda y vive. Anda que no. Hostia. ¿Qué cojones, tío? ¿Y esto? Aquí tenemos una botella. Tenemos una. Nos faltan 5. Falta 4. ¡No! ¡No, no! Joder, tío. Pero qué trolls. Vale. A ver. A ver qué encontramos. Bueno. Tenemos una. A veces se dan como encontrar 4, eh. Vale. Tenemos otra. ¡Yuu! Accidente. Creo que es inevitable. Sabes, me gusta ciencia ficción. Solo piensa... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién coño? Ah, esto me lo escribió. Ay, no me enteré, tío. Estoy ocupado ahora. Hablamos luego. Esto... Hacer una visita de domicilio. ¿Qué te pasa? Pone cara de científico serio. ¿Qué sabes de la realidad? Ojeros de gusano, tal, tal, tal. Ahora soy el Dr. Hood, Dr. Brown. ¿Para qué clase? Nunca he tenido que hacer ningún trabajo sobre el tiempo. Y me gustan estas mierdas. Te lo explico detalladamente si me ayudas, claro. Como el tiempo, mis mensajes son infinitos. Además, tengo mensajería ilimitada. Te haré una lista con los libros esenciales. Ah, vale. Esto sí, ya lo vimos. ¿Sabes que me gusta la ciencia ficción? Solo pienso mucho en ello, ¿vale? Pégame un toque cuando quieras. Si tienes otras preguntas. Estaré en la TARDIS. Yendo hacia mi DeLorean. Vamos al autocine. Newberg está a 100 kilómetros. Así que deberíamos salir sobre las 5. Oh, es cierto. Habíamos quedado con él. Sí, iremos en tu nuevo coche. Tenemos que conseguir suministros para el autocine. Quizá podemos cenar primero. O lo que sea. De todas maneras, vamos al autocine. Demasiado tarde. ¿What? Bueno, no sé. A ver. Tren. Cierto. Y además es medio... Semi-transparente, tío. ¿Y esto, tío? Trozo de ropa. Tenemos que seguir al ciervo. Dough. Dough. Foto. Fijaos, tío. Es un misterio, tío. Logro desbloqueado. Rango dinámico. Vale. Y no está. ¿Veis? No hay nada, tío. En la foto. Es que yo lo he pensado por un momento... Y ahora ya no está el ciervo. Lo he pensado por un momento. Pero si es... Parece sacado de... No sé. Que no existe. ¿Cómo va a salir la foto? Pero digo, bueno. Supongo que... No sé. Y no está en la foto. Vale. Tenemos dos botellas, eh. Nos quedan dos más. A ver. Vamos a mirar por aquí. Trozo de ropa. Mirar. El bus. ¿Te suena, tío? Por aquí no hay nada, eh. No, no hay nada aquí, tío. Trozo de ropa. Aquí no hay botellas. No hay nada. Bueno, pues entonces, eh, a ver. Ahora aquí, neveras, eh... Lavadora. Y es algo que no sé, que no me preguntaría nunca. Barco. Botella. So sad to look at a grounded boat. I wonder who owned that and where they are now. Botella. Aquí tenemos otra. No. No, botella estúpida no. Vale. ¿Y cómo lo hacemos, tío? Si lo haces... Si lo haces... Y cometes el mismo error. ¿Sabéis qué? Vamos a dejarla para la última, tío. Vamos a buscar la otra. A lo mejor tenemos que... No way. I totally remember going there when I was a kid. I loved the hush puppies. Now the sign is just... Arcadia. Nope, I don't want to go there. Caja. Vamos a ver. Vale. Vale, 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 vale. A ver. Vale. ¿Y dónde encontráramos las otras dos, tío? Porque me he recorrido... Casi todo el parque. Y no veo ninguna más, tío. Además, será que no hay mierda aquí. Vale. Vale. Ya, hombre. Pues no sé, tío. Me quedan dos y no sé dónde... ¿Y esta qué? ¿Y eso qué? ¿Es una ocupación? O los dientes. Entonces, bow. Podemos hacer el mundo bow. ¿Crees que ya está listo? ¿Eres estás pronto para eso? Oh, sí. Una vez que figure out exactamente cómo mi poder funciona. Un dientes debe saber estas cosas. Amén. Y mientras que tú construyas un empire, estoy ahí para mantenerlo en el camino de la bad-assness. Y divertido. Es decir, repito y repito. Solo altera el tiempo y el espacio. Hostia, con la Chloe esta, eh A la mínima, tío Hostia, por aquí no fui, tío Mover Amigo, vale, 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 me gusta Tenemos otra botella aquí Silla, sentarse Siempre va bien Reencontrarse es muy bonito Un mensaje de Kate A ver Max, gracias de no... No te preocupes Max, siento haberte molestido el pedido que me aconsejase Supongo que no puedo hacer otra cosa Que dejar que la gente disfrute de mi vídeo ¿Qué dices? Anda Eso no es lo que quise decir Solo quiero que tengas cuidado Demasiado tarde, supongo Pero gracias por contestar mi llamada esta mañana Realmente necesitaba una amiga y tú estuviste ahí Estoy contigo Un beso y un abrazo, bravo Hombre, por supuesto, para Kate siempre estamos, tío Jeringuillas Vale Vamos a mirar por aquí Aquí no parece que haya nada más Balón de fútbol Vale, deshinchado Eh, accidente Accidente Me falta una maldita botella, tío Me falta una Y no podemos utilizar la tuya, Kate Ahí, Chloe Muñeca vieja ¿Dónde está Chloe? Puede que esta cabaña Cierto Hostia, pues por aquí no vine Mirar ¿Qué es eso, tío? Aquí tenemos la botella, vale Vamos a mirar esto Canciones de Rachel Canciones de Rachel Canciones de Rachel Mirar Ahora ya está hecho Amiga Maxine Chloe y Rachel Sí, duele, la verdad Pero bueno Acarreas con lo que hiciste, tía Que fue irse Es lo que hay Chloe was here Rachel was here Escribir A ver, mirar Vamos a escribir Now we're officially a trio We just have to find Rachel Vale So Rachel did go to a Vortex Club party This flyer is dated right before she disappeared 28 de marzo del 2013 I want to die Jeez Who wrote this? Pues tal vez tiene Todas las papeletas Chloe Wrong way Pero Chloe Rachel Chloe Vale, pues venga Vamos a pillar la A ver, ¿qué es eso? Fuck you Yes you Ouch Que te jodan Yes you No sé qué significa Vale Vale, vamos a Coger esto Cuatro botellas Vale Pues si por aquí No vi la cabaña esta, tío Vale, venga Vamos a buscar a Chloe Creo que está por aquí Chloe Aquí Tía, te confundes con Con los Botellas Gracias, Max Gracias, eh Por ayudarme Y tenías tú una en la Ah, ahora son seis Ah, ahora son seis ¿En serio? Sí Y que Claro Vale, eh Derecha Hombre, tampoco es tan complicado, eh Venga Todo aprieta Vale, un poco más arriba 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 Bien Bien ¿En serio? A ver ¿Cómo? Dime algo que dispara, Max ¿Qué es eso, tío? Una tele ¿Qué es eso, tío? No, pues no Tú no lo harás Vas a disparar ahí Vale Me lo ha aparecido ¿Qué te parece? Vale Lástima, ¿qué? ¿Qué? Bueno, pues venga Tablón Bueno, pues venga Dispara Hay cosas que me pierdo, tío En este juego Vamos a disparar al barril Oh Pues no lo ha dado, ¿no? No sé, tío Es que hay cosas que no pillo No, hay cosas que no pillo, tío Hay cosas que no pillo, tío Se me pasa completamente, tío Amigo Vale Hostia, vale, tío ¿Cómo coño ibas a ver eso, tío? No había pillado el rollo, tío Vale Vale, un segundo Para... Tal vez aquí No, no, no Tal vez aquí A la ru... Uf, no sé, eh A lo mejor da... A la llanta Bueno... Era una manera de hacerlo Sí ¿Qué dices, anda? Estamos usando demasiado el poder, tío Otra vez esas visiones, tío El símbolo de anarquismo ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Sí Si la usamos mucho Vale Vale ¿Ojo? ¿Quién coño ha pasado por ahí? ¿Qué dices, tío? Estelma y Luis ¿O es es Bonnie y Clyde? Perdóname, Frank Oh, perdón, Chloe Don't let me get in the way if you're bonding I heard the gunshots and the breaking glass It's cute that you're playing with guns Just like me at your age We're not anything alike, man We both need money In fact, you need it so bad You owe me a shitload, don't you, Chloe? Huh? You'll get your money Don't they all say that? You know, even when they're broke and acting tough What are you hiding there, girlie? Let me see Puff Where did you get that bracelet? A friend And it's none of your goddamn business You're my business now That's Rachel's bracelet Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift No, it wasn't You stole that shit Give it to me right now, asshole You better step back before you regret it, girl I mean it You want me to cut you, bitch? Please Please step back You're kidding Put that down Que interesante se pone el asunto No disparar, tío Come on, girlie Shoot me Tendría que haberlo hecho Ah, Christ You're more like Abbott and Costello Me suele quitar una vida es muy No podemos matar a nadie, tío Aunque mi impulso ha sido disparar, eh Pero Sí que él tiene una pipa ahora Pero bueno No podemos No podemos Cargar con una muerte Nosotros, tío No Bueno Pero yo creo que es mejor eso Que no que hayas matado a alguien Tú no necesitas esos problemas Vale, ¿y dónde está? ¿Dónde está Chloe? Ahí Pues sí Un depósito de agua No necesitas pistola Tenemos algo mejor que una pistola Un poco peligroso, ¿no? Sentarse aquí Feels like a different world, ¿no? I wish we could stay forever Can we build another pirate fort and keep the world out? We need a new secret hangout At least Frank wouldn't find us Are you okay, Max? I'm still freaked out about what happened That was awful, Chloe I'm sorry But Frank isn't as hardcore as he fronts All he cares about is his cash, stash, and mangy dog Chloe, are you for reals? Frank just took your gun and threatened us He's armed and clearly dangerous Max, I know Crazy shit is the new normal for me That's why I plan to leave Arcadia Bay without paying Frank off Now, tell me exactly what's going on between you and Frank Does he have a last name? Frank Bowers Bowers Obviously don't get my pot from you, remember? Anyway, Frank and I kind of hung out Ah Chico malo? Is this your bad boy, Faze? No, it's my trying to scrounge some quick cash So Rachel and I could get the hell out of here, Faze Frank had quick cash, that's all That's it? No I want to know how Frank got Rachel's bracelet What do you think? ¿Por qué tiene la pulsera de Rachel? Mi cerebro va a estallar I don't know anymore My brain is so fried from all this I need a mental enema It's so weird talking to you about this insane crap We haven't hung out this much since we were tweens And it's like no time has passed I wish Rachel was here to meet you Rachel y yo? Do you think that Rachel and I would have been friends? You're not that different She had Has a great eye for images And for art Eso ya es un punto a favor Plus, she's a smartass like you We would all be hella best friends forever I know she must be as cool as you are I have no doubt we'll meet soon A mí no me gusta nada, tío Look at the beat poet here I'd rather be a good photographer You are You just have to stop being afraid Perfect Otra vez Dios ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? ¿Cómo que atrapada? ¿Pero cómo cojones? Hostia, tío ¿Y qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mierda ¿Pero cómo lo hacemos, tío? Las agujas No ¿Por dónde viene el tren, tío? No, no puedo hacer eso ¿Y cómo lo hacemos, tío? ¿Dónde viene el tren? Aquí hay un cruce Pero es que da igual el cruce O sea, a ver ¿Pero cómo, tío? Hostia, es que me saturo, tío No sé qué hacer Vamos Es algo de ahí Es algo de las agujas, tío Seguro Vale Caja de fusibles Abrir Hostia, no me jodas, tío No, no No, no, no Tendremos que retroceder, tío Es que, claro No sabes cómo va la movida, tío Tenemos que encontrar algo Para cortar los cables, tío Abre, abre, abre Me cago en tu leche, tío ¿En serio? A ver, tío Necesito Necesito entrar aquí Y no hay nada, tío Para Ni puedes coger ese ladrillo Y romper la ventana, tío Zambor para cables Vamos a empujar esto Joder, tío A ver, en serio, tío Cuña Fuera de aquí, coño ¿Qué cojones, tío? No te tires Uf Me estoy poniendo muy nervioso, tío Me estoy poniendo Pero muy nervioso Porque para esto Soy muy malo, tío Además Estapaba todo el rato Gritando, tío A ver Necesito Entrar aquí Y está cerrado ¿Cómo coño Entro aquí? No lo sé Es que no tengo ni idea, tío Aquí, palanca Coger Para entrar Vamos Abrir No No, 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 no Madre mía, tío Estrés A ver ¿Qué es eso? Cógelo Vale Aquí no hay nada No, tío Vamos a tener un poco más de tiempo ¿Qué hay aquí? Nada En serio Ah, vale Coger Tenazas Eso ya me gusta más Cajón Nada Vale Tenemos unas tenazas Vale Tenemos Esto que no sé Para qué coño Me servirá Palanca Y ahora empujar Vamos, Chloe Ahí Vamos Vale Vale, pero ¿Qué cojones, tío? Caja de fusibles No sé qué he hecho Con la rueda esa, tío Vamos a cortar eso Alicates Yo qué sé, tío El verde Qué cojones, tío Esto es increíble, tío Es que no sé No sé Hay muchas cosas Y no sé Para qué coño sirve, tío Cada cosa Rojo Venga, va Rojo Vale Vale No sé por qué Es el correcto Pero bueno Es que es muy chungo, tío Esto Es que No, tío Más atrás Coño, ya A ver Hostia Es que me pone muy nervioso Eso, tío Venga, este No sé por qué Pero me dice Que es el correcto Venga Vale Ahora Ahora Esto Segunda vez Segunda vez Segunda vez Que te salvo No Madre mía, tío Qué bonito Hostia, qué mal lo he pasado, gente De verdad El tema No No, no ha sido No Explicar qué No 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 apuras que pasa Armageddon Por supuesto Llueve Entra en el club Vortex Pues bueno gente Creo que es un buen momento para dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí No sé si le queda mucho Si veo que queda muy poco del siguiente Lo juntaré con este Hemos conocido Hemos estado todo el episodio con Chloe Hemos estado en su guarida Probando nuestros poderes Nada fácil como os dije al principio de este episodio Nada fácil porque tienes que pillar aún el rollo del juego Y cuesta, cuesta, cuesta pillar un poco el cómo funciona La maquinaria de este Life is Strange Pero a mí Me gusta Es un sistema de juego que cuesta pero me gusta Pero me pone muy nervioso Gente, sobre todo esa parte del tren Ha sido realmente... Me he puesto tenso Me he puesto tenso porque Además la muchacha gritando No puedo salir, no sé qué Después el tren El tren con la bocina Tú intentar hacerte un mapa mental de lo que tienes que hacer Con todo lo que te ofrecen No sé Pero eso no quita que no me lo pase bien Gente, esto me lo pasó genial Espero que vosotros también al otro lado No sé si queda mucho de esta segunda parte de Life is Strange Pero bueno Como os he dicho Si veo que el vídeo siguiente quede muy corto Lo juntaré con este Y sin más gente Muchísimas gracias por estar ahí Por estar ahí aguantando estos 50 minutos aquí de vídeo Por supuesto muchísimas gracias por vuestro feedback Que sea tan bueno que siempre estoy recibiendo Y por supuesto también Más que invitados estáis a ver el siguiente Así que sin más gente Me despido ya Muchísimas gracias por vuestro valioso tiempo Cuidaos Y como siempre os digo Darle a like si queréis que el vídeo lo merece Y lo compartís con quien queráis Y nos vemos en Blackwell Un saludo y cuidaos